¡Que va a caer la bola! ¡Nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! Odio las fiestas de Navidad y el Año Nuevo, todos desesperados por divertirse, celebrando miserablemente unas vidas en el fondo vacías. ¿Celebrar qué? ¿Que estás un paso más cerca de la tumba? Por eso, nunca me cansaré de repetir lo mismo. Todo el amor que puedan dar y recibir, toda la alegría, toda la felicidad que puedan robar y repartir, todo el afecto que puedan conquistar, esos pequeños momentos únicos y perfectos que a veces nos proporcionan vida. ¡Atrápenlos! ¡No nos dejen escapar! Son lo único que nos vamos a llevar por delante. Aquello que les funcione, sea lo que sea, no dejen de hacerlo. Y no se hagan ilusiones. No todo depende de nuestra voluntad. Por mucho que les cueste admitirlo, la mayor parte de sus vidas depende de una sola cosa. La suerte. ¿Saben las probabilidades de que un espermatozoide de sus padres encontrara entre millones al óvulo exacto que creó a cada uno de ustedes? No, no piensen en ello. Ya lo hago yo por todos. Les daría un ataque de pánico. ¡Uy, chale, no me voy! ¡Uy, chale, no me! ¡Mé, pú, que dan, spoli, duch y tú! ¡Tas de ti, das tu malú! ¡Uy, chale, no me voy! ¡Uy, chale, no me! ¡Uy! ¡Uy!